Te estoy diciendo que te voy a llamar yo y me estás llamando vos, te estoy diciendo que ahora te llamo, que se pinchó, que después te cuento y te dicen dormir y sin nada, boludo, quiere que te diga. Pues bueno, porque va para la unidad de la tarde. La mañana metimos en un patio, por allá esperamos, le pongo en casa y se apretamos de una hora al lado, a meterse para esperar ahí, sonó la alarma, cayó el viejo al lado con el de la alarma, lo terminamos apretando. No, tuvimos que salir de vuelo, eran las 12 de mediodía, no me pude montar a la vieja, jamás salió al auto que por allá se frenó, venía a fiar uno de alarma atrás, tiramos el handi en la esquina, nos íbamos a sacar el handi, todo, nada, cualquiera, una broma y un caballo. ¿Creen que podría haber más efectivos involucrados? La investigación obviamente a partir de las detenciones, hoy realmente ha sido un día para la investigación muy importante. Tenemos personas que han sido aprendidas porque en el domicilio se han secuestrado armas de fuego, incluso en uno de los domicilios se ha secuestrado documentación de un hecho muy reciente. Hace dos días atrás han tenido conocimiento que le han robado a una señora más de 300.000 pesos, bueno, documentación de esa señora está secuestrada en el domicilio donde se ha prendido estas cuatro personas. Así que yo entiendo que a partir de todo lo que ha pasado hoy vamos a poder avanzar bastante en la investigación, en la identidad de otras personas, en poder establecer otros hechos que tenemos sospecha que han intervenido estas bandas. No descarto que pudiese haber otro personal policial involucrado, lamentablemente por lo menos este efectivo Correa venía desarrollando esta actividad ilícita ya hace por lo menos lo que hemos establecido más de dos meses. ¿Por el momento qué número de hechos se están vinculando al accionar de estas bandas y aproximadamente cuántos podrían agregarse en el marco de la profundización que se realice de esta investigación? Mire, estamos acá hablando de al menos cinco o seis hechos de delito contra la propiedad. Como dije, yo creo que a partir de hoy del trabajo que se hizo de manera conjunta con tanto del equipo de trabajo de la Fiscalía como de la DDI, como el apoyo que ha dado, esto también hay que destacarlo, si bien es muy lamentable que este efectivo policial haya intervenido cometiendo delitos, él lo haya sido notificado de su detención, le he notificado personalmente por qué delito se está detenido, le he notificado el incumplimiento de su deber de funcionamiento público, se le ha notificado que él tiene la obligación justamente de perseguir el delito, en este caso no solamente no lo persiguió sino que los cometió. Pero bueno, más allá que esto es muy lamentable, obviamente lamentable y preocupante para lo que es la seguridad de Mar del Plata, que haya un efectivo policial involucrado, también debo destacar que el mismo trabajo de las fuerzas policiales llevó a que podamos establecer la identidad de esta persona y ha llevado que en el día de la fecha el personal policial mismo ha efectivizado la detención de este mal funcionario policial, por eso creo que también tenemos que en eso destacarlo, si bien destaco lo lamentable y lo grave que un efectivo policial esté involucrado en estos hechos que tanta preocupación nos causa cotidianamente de la Fiscalía y en la comunidad de las fuerzas policiales, también quiero destacar que las mismas fuerzas policiales y las mismas autoridades policiales, desde el primer momento que tuvimos sospecha de la Fiscalía que había un personal involucrado, han dado toda la colaboración a punto tal que la detención sea efectivizada con los mismos miembros de la fuerza policial. A partir de que se encriptó la frecuencia policial, los efectivos deben dejar el handy. ¿Qué suponen desde la investigación? ¿Que alertaba a estas dos bandas con las que trabajaba durante su horario de trabajo? Sí, sí, esto es así, por lo menos los hechos que estamos investigando del día 12 de octubre, del día 14 de octubre, yo diría con certeza en esta instancia de la investigación, que él escucha la frecuencia policial, lo hacía mientras desarrollaba sus tareas, lo hacía, entiendo yo, que desde el equipo de frecuencia policial que tenía el patrullero, y como decía anteriormente, lo grave que demuestra su accionar, que incluso en el hecho este que mencionaba, ocurrido el día 12 de octubre, tenemos acreditado que una vez cometido el hecho, a los 20 minutos, protagonizó un encuentro con dos de las personas que robaron al anciano, no tengo duda alguna que ese encuentro fue justamente para que le den la parte del dinero sustraído al abuelo. Además de ese aporte, ¿se presume que esta persona podría haberle brindado recursos como armas o bien otros elementos? Insisto, creo que el día de hoy la investigación ha avanzado mucho, no voy a descartar ninguna hipótesis, en principio no surge esa situación, sí surge que la cobertura que daba era justamente a través del escucho de la frecuencia policial y de alertarlos a las personas que ingresaban a las viviendas, justamente de los patrulleros, de la acción policial, de los hechos que iban informándose en la frecuencia policial. ¿Qué edad tiene este sujeto? Esta persona es una persona de 34 años de edad, es oriundo de la provincia de Tucumán, y como dije anteriormente, tiene 4 años de antigüedad en la fuerza. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias.